Después de la salida de Egipto, Dios les ordena a ustedes de que hagan un nuevo calendario, ¿no es cierto? Algo así, ok. Desde esa fecha parte su calendario, 5.873 años, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? No es tan así. Porque, como tú sabes, si ustedes están llevando ese calendario, entonces no falta poco para la llegada de Mashiach. O sea, bueno, el profeta Elías, ¿no? Donde va a coronar o va a presentar al Mashiach. Y entonces ya estamos en tiempos mesiánicos. Totalmente. Ya va a ser Shabbat, 6.000 años. Correcto. Wow, me alegra que tienes muy sólida mucha de la terminología. Ocurre así. El pueblo de Israel salen de Egipto. Entonces, bueno, nosotros salimos de Egipto y dice, Ahodesh, Azelahem, etcétera, etcétera. Este mes, dice, este mes se refiere al mes de Nisan, que en ese momento los meses tenían nombres, mes uno, mes dos, mes tres, mes cuatro, seis. Bueno, más correcto, mes primero, mes segundo, mes tercero, etcétera. Y dice que en este mes primero es cuando se nos da la orden de santificar el mes, que significa que el pueblo de Israel, en base a las fases del cielo, escogemos nuestro calendario. O sea, nosotros somos los que regimos nuestro calendario. Esa es la primera libertad que nos dio Dios. Porque salir de Egipto no solo es una libertad de que ya no tienes cadenas y ya no tienes que construir una pirámide, sino que tienes una libertad incluso sobre el tiempo. Es como el mensaje principal acá. Ahora, en cuanto al conteo de los años, ese es un conteo que se hizo en la época de los Geonim. Eso es por la Edad Media que hicieron un conteo de forma regresiva en base a las cronologías y genealogías del Tanaj. Es decir, que si el templo había sido destruido hace 600 años y como que hicieron una cuenta regresiva, si me entiendes, en base a genealogías y llegaron a la fecha que según los años de las personas mencionadas en el Tanaj, se llegó a ese número, a ese milenio. Entonces, básicamente, y con respecto a tu última afirmación, correcto, la redención ya empezó desde el 14 de mayo de 1948, que es la creación del Estado de Israel, o más bien el redacimiento del pueblo judío en la tierra de la Biblia, es decir, el pueblo de la Biblia vuelve a la tierra de la Biblia, en ese momento comienza la redención. Entonces, tienes razón en que el sexto milenio, que es algo que se menciona en el Tratado de Sanedrín, lo menciona Kabará, que es el milenio en el que se transforma el mundo totalmente, que es este. Ya lo estamos viendo, de hecho. Si el que no se ha dado cuenta que el mundo se transformó en pieza, cabeza, yo no sé en qué mundo vive.